... Vámonos con ese tema de la música banda Así como lo escuchan de la música banda Pero a ritmo de cumbia sonidera Dedicado para toda la gente enamorada Para que se lo digas a tu vieja A tu viejo A tu amante A tu marido A lo que sea que le tengas cariño Se llama después de ti quien Éxito de banda a ritmo de cumbia sonidera Una cumbia para enamorados Después de ti quien mamacita Para Monserrat en Nueva York Te lo dejaste ¡Cumbia! Me viste llorando Cuando te vi la voz Me viste a la pata Me viste a la pata No lo dejaste como si ¡No lo dices! Yo no soy tu hermano Todavía me entiendo Porque te perdí La supremacía solidaria Para la fecejada del cumpleaños ¡Oye! ¡Oye! ¡Sí, sí! ¡Amor! ¡Suscríbete! ¡No lo dejaste! ¡No lo dejaste! ¡No lo dejaste! ¿Cómo dices? ¿Quién toca? La supremacía ¿De quién? De Felipe de Villa Escúchalo, pati El patio de palito con mucho amor Ahí está la banda del tercer sexo ¡Amor! Ahí está para la banda de barrandas El mesero lleva dos y se toma una Gracias, caras Hoy estamos a dieta ¿Cómo dices? La supremacía ¿Cómo dices? Después de ti ¿Quién? Me viste llorando ¿Cómo te vio la voz? Yo viste a la banda de los ojos El sistema dedicado para Las Cestejadas Para Dulce La Chilaquila Y todos sus amigos presentes hoy ¡Feliz cumpleaños! ¡Esta noche de parrana! ¡Feliz cumpleaños! 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 Gracias por ver el video.